Música En este tramo así fundacional me parece que va a ser muy sano para toda la universidad El poder definir estratégicamente por estos próximos cuatro años los temas de la universidad Respecto a ingeniería, bueno, los grandes desafíos es el traslado, digamos La obra del nuevo aulario, terminar con el traslado del Instituto de Materiales Y fundamentalmente estamos muy abocados en la modificación y los cambios de los planes de estudio Se están reviendo en nuestro país los nuevos estándares de la enseñanza de las carreras de ingeniería De las carreras tecnológicas La universidad ha crecido mucho y en algunos casos las distribuciones, digamos Guardan una relación quizás histórica En lo cual, sí, por supuesto hemos quedado en tratar de rever los nuevos indicadores Con lo cual uno puede distribuir este presupuesto Pero en reglas generales siempre esta universidad ha trabajado en el marco de poder satisfacer Las demandas de todas las unidades académicas A mí me parece que es fundamental llegar a esta altura del año con un presupuesto aprobado Que no deja de ser una apuesta a nuestros deseos y aquello que podemos lograr con lo que hay Porque obviamente siempre todas las unidades académicas tenemos más necesidades que cubrir Pero bueno, lo importante es tener un armado para el año que viene Bueno, nosotros en particular Derecho afronta su primera evaluación de Coneau de la carrera de abogacía Que es, diría, el desafío del año que viene Me parece que es importante la acreditación Que está bueno que nos miremos y veamos nuestro resultado Que espero, descuento, sea satisfactorio Por supuesto que nunca el presupuesto que se nos asigna Satisface completamente las necesidades Y máximo en una universidad como la de Mar del Plata Que tiene unas importantes carencias en infraestructura Que eso requiere importantes montos para poder modificarlo Pero bueno, pese a ello, como todos los años Nosotros distribuimos lo que el Congreso de la Nación nos asigna La universidad hace mucho hincapié en todo lo que es una política Para tratar de garantizar la inclusión de los estudiantes que ingresan a nuestra casa de estudio Para compensar la brecha socioeconómica que siempre existe Más allá de que estamos en una universidad pública y gratuita También, por supuesto, hemos jerarquizado como siempre las actividades de extensión Todo el mundo sabe que el componente salarios en el presupuesto de la universidad Bueno, tiene un peso determinante Vamos a tratar de exprimir el presupuesto hasta la última gota Haber de conseguir recursos adicionales en todos los campos posibles Porque tenemos, bueno, muchas ideas, muchas iniciativas Y vamos a trabajar en pos de ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!